Desde este viernes y hasta el 1 de marzo, estudiantes de nivel básico en Campeche estarán de Puente, uno de los más largos del año, pues se unen las festividades del Carnaval y la celebración del Consejo Técnico implementado por la Secretaría de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La burocracia municipal, estatal y federal se unirá a este puente, ya que desde el 25 de febrero y hasta el 2 de marzo no laborarán, ya que este año se les concedió el miércoles de ceniza como día de descanso. De acuerdo con las autoridades educativas, este puente está fundamentado en la fracción 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como en el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y el Calendario Oficial de Labores de las Dependencias Estatales. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.